Bien, en el laboratorio de hoy vamos a dar ya por fin un salto del componente de una de las secciones de la aplicación en la que estábamos trabajando, que era el backend, todo lo que es la API que hemos estado construyendo, para ir a la otra gran parte de la aplicación que es el frontend. El frontend es el encargado de hacer la interacción con el usuario y al principio las aplicaciones web siempre es HTML, Javascript, CSS, lo que renderiza el navegador. Sin embargo, desde que las aplicaciones web se han convertido en el modelo más estandarizado de desarrollar interfaces, yo diría que ahora están empezando a coger más fuerza quizás las aplicaciones móviles, pero cuando hacemos una aplicación de escritorio para un ordenador de sobremesa o un portátil, pues las aplicaciones web es la forma más habitual de dar esa interfaz de usuario. Entonces la interfaz de usuario de HTML, Javascript, CSS, ha recorrido una evolución bastante interesante desde que se comenzó a estandarizar. Y bueno, ha habido distintos frameworks y distintos acercamientos a la hora de cómo generar eso, desde hacerlo a mano, desde cero, con HTML, CSS, Javascript, con por ejemplo las interfaces de usuario que desarrollasteis por ejemplo en Easy, hasta la construcción de frameworks cada vez más sofisticados, que son frameworks que se utilizan solo en el frontend, pero que permiten ordenar un poco más el desarrollo y hacer cosas más complejas de una manera más sencilla. De hecho, en la asignatura, si algún día tenéis curiosidad, podéis ir viendo con todas las ediciones en los vídeos de YouTube, cómo el frontend se ha ido cambiando un poco la tecnología que se utilizaba para ir adaptando distintos frameworks. Hasta el año pasado estábamos usando, el último framework que estábamos utilizando era Angular, pero una versión, digamos, primitiva de Angular, que era sencilla de entender. Y este año he decidido dar el salto a un nuevo framework, porque he visto que es un framework relativamente moderno, vamos, se ha empezado a poner de moda de un año para acá. No es el framework que a lo mejor es más conocido a priori, porque los tres frameworks más famosos ahora mismo a la hora de desarrollar el frontend son React, Angular y Vue.js, pero este cuarto tipo de framework que se llama Svelte, me ha gustado mucho porque ha intentado un poco capturar las mejores cosas que aportan los otros frameworks, pero intentando simplificar mucho, de manera que es realmente sencillo aprenderlo, porque los otros frameworks tienen un poquito más de complejidad. Y, digamos, ante una misma interfaz de usuario, mi sensación es que con este framework es mucho más sencillo de hacer y tiene menos aspectos que hay que, digamos, profundizar o interiorizar. Tiene mucho menos también lo que yo llamaría ruido sintáctico, ¿no? Que los otros frameworks, hasta que no te acostumbras un poco, el código al principio es un poco extraño, porque tienen uso de unos constructores un poco, cada uno un poco a medida. Y una de las cosas que más me ha gustado de Svelte es que todo parece muy natural, relativamente natural. Bueno, hay que hacer un poquito de aprendizaje, como en todo, pero yo creo que en cuanto os empecéis a acostumbrar, os va a gustar bastante. Vais a ver que con el conocimiento que tenéis ya de HTML, CSS, pues más o menos lo vais a poder incorporar, pero veréis que la manera de construir las interfaces de usuario es distinta, porque lo que vamos a hacer no va a ser páginas HTML independientes, sino que lo que aporta este framework está mucho más orientado a componentes, ¿no? Que tú creas cada parte de tu interfaz es un componente que puedes, digamos, modularizar y después, bueno, pues la navegación entre los distintos componentes se hace a través de un concepto que es el concepto de las rutas. Pero bueno, yo creo que lo bueno de la mejor manera de interiorizar este tipo de cosas es ir poco a poco viendo un ejemplo pequeñito y vamos a ir haciéndolo crecer para que veáis cómo se pueden hacer interfaces de usuario con esta tecnología. Además, hoy, yo no sé si vosotros habéis estado trabajando con GormiD en los últimos días, pero a mí me está dando muchísimos problemas. Se desconecta y demás. Entonces, hoy voy a hacer un acercamiento distinto a la hora de las prácticas. Voy a explicaros cómo hacerlo todo en local para que no dependáis del GormiD y de esa manera, pues, no tengamos ese punto de debilidad porque la verdad es que a veces está muy bien eso de tener el entorno online pero da esos problemas que no me gustan. Y como todos estamos ya desde nuestras casas con los ordenadores, pues, ya aquí no está el problema si no tenéis ordenador para acceder, que todos debéis de tener ordenador para acceder. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser de poner, os voy a comentar rápidamente cómo preparar el entorno, que debe de ser muy, muy, muy sencillo, ¿vale? Bien, pues, lo primero sería, las dos únicas cosas que vamos a necesitar son, por un lado, Node.js, que si os vais a Node.js.org y os descargáis, hay dos versiones, la LTS es la más estable. Yo voy a intentar instalarme todo desde cero. Bueno, me va a decir que ya tengo una versión, pero no pasa nada, pero para que veáis, ¿no? Son 18 megas, se descarga en un segundo. Y, idealmente, la instalación es siguiente, siguiente, siguiente. Así que si queréis ir haciéndolo conmigo, bueno, se tarda un poquito en descargar. Y lo otro que os pido que os descarguéis es el VS Codex, se llama Visual Studio Codex, que es, yo creo, el mejor entorno de desarrollo que existe actualmente para proyectos, o sea, en código abierto, en mi opinión, es el, digamos, para entornos gratuitos, de los que yo he probado es el que más me gusta. Bueno, vale, está computando, a ver si puede instalarlo. Descargaros el Visual Studio Codex también, que ese también yo creo que son muy pocos, son 56 megas, o sea, que se lo descarga muy rápido. Debería descargárselo rápido. Bueno, este me ha dicho que el no de que sí, que ya lo te, que estupendo. Bueno, esto básicamente es siguiente, siguiente, siguiente. Vamos a decirle que sí, que instale todas las cosas necesarias. Siguiente, e instale. Espero que no me dé problema esto de tener varias, haberlo instalado otra vez así. Por otro lado, una vez que se está instalando eso, vamos a dejarlo instalando así un poco, bueno, dice que sí, que sí, acepto. Tal, 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 el Visual Studio Codex, instalarlo por otro lado. Está volviendo la instalación. Vale, dice que ya está instalado. Vale, entonces no voy a decirle que continúe, voy a hacer que me dé problema. Entonces, asumo que ya el Visual Studio Codex también es siguiente, 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 siguiente para todos. Y bien, la tercera cosa que nos vamos a necesitar, aparte del Node.js, el Visual Studio Codex, es git. ¿No? Perdón. Y en git, pues de nuevo también, os descargáis la versión, y eso también es siguiente, siguiente, siguiente para todos. ¿Vale? Entonces, si todo ha ido bien, ¿vale? Y le dais a siguiente, siguiente, siguiente. Si todo ha ido bien, bueno, evidentemente es parecido, estoy haciéndolo para Windows, pero entiendo que debe ser bastante parecido en otro tipo de sistema operativo. Si todo ha ido bien, os debería de, bueno, y reiniciáis, deberíais de tener lo de git bash here, y open with codex cuando le deis a botón derecho en una carpeta. Voy a dejaros un minutillo para que os dé tiempo de haber terminado la instalación. Os dejo cinco minutitos. ¿Vale? Si todo ha ido bien, deberíais de poder hacer aquí un git bash here, y os debería de poder también open with codex. Esto lo que te hace es que te hace la carpeta. De hecho, no voy a hacerlo aquí directamente, sino que voy a crearme una nueva carpeta. Voy a... Yo ahora mismo lo voy a hacer en plan horroroso aquí dentro del escritorio, por no complicarme. Este es el n09. Voy a crear una carpeta, y aquí dentro, git bash here. y open with codex. De esta manera tenemos por un lado el bash, y por otro lado la shell. También podemos usar internamente ahora, después lo veremos, la shell. Y después también, evidentemente, si la instalación de node ha ido bien, que no sé qué... A ver, ¿qué me pasa a ver esto? La instalación de node está aquí. Esto pues se me ha ido ahí. No, mira, voy a aprovechar para decirle que instale la actualización. Por cierto, ¿alguien puede probar a levantar la mano en el...? Vale, perfecto lo he oído. Y bajarla. Lo que tiene que update now. El n09.js se ha quedado un poquito... un poquito pilladillo. Vale, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, esto no voy a cerrar... Pues no sé qué le está pasando... Ah, vale, perfecto. Ya ha terminado. Bueno, ahora te dice que he chocolate y no sé cuánto. Sí. Espero no haberme cargado mi instalación de node.jata y se me está instalando dos veces, pero bueno. Yo ya tenía node.jata node node menos menos si está bien instalado todo, pues lo debéis de poder. Bueno, esto te arranca el Python porque hay algunos paquetes que puedes instalar cosas que dependen de bibliotecas de Python. A ver, alguien ha comentado algo. Primero, ¿qué has hecho al crear la carpeta? Por favor. Para desplegar el git y visual code. No, lo único que he hecho es crear la carpeta. Entiendo que estás usando Windows, lo único que he hecho es crear la carpeta y darle botón derecho, si lo tienes instalado, git bash here y open wizard, darle a estos dos. A estas dos cosas. ¿De acuerdo? Esto está instalando Python también. Pero vamos, node ya está funcionando, con lo cual. Y por otro lado, git también lo tenemos ahí. ¿Vale? O sea que todo lo que hemos estado haciendo aquí deberíamos de poder, en el Gormier deberíamos de poder hacerlo en local. Lo de chocolate y de esta manera da igual, si está saliendo un poco. Si lo has marcado que sí, sí. Si no te sale, bueno, no pasa nada. Podéis buscar aquí visual code. A ver, perdón. Visual code. O arrancarlo a mano. Aquí debéis de tener una... el visual studio code. Por aquí, ¿no? Lo arrancáis a mano. Es que a lo mejor no habéis marcado la opción de que os aparezca. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Lo arrancáis a mano. Madre mía. El chocolate y este parece que está... Está... Entonces lo arrancáis. Y una vez que esté arrancado a mano, le decís File, Open Folder y os vais a la carpeta que habéis creado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Para hacerme una idea de todos los que ya tenéis el entorno, podéis ir levantando en la mano los que ya tenéis el entorno y así veis un poco cuántos sois. ¿Qué poquito en la mitad todavía? Venga, le dejamos unos minutillos más a ver si... En el PowerShell se está instalando... De plugins, olvidaros ahora mismo, no nos va a hacer falta por ahora ninguno. Y de PowerShell se está instalando lo de... Lo de... Chocolate y todo esto y Python y tal. Como le dije que sí, que instalar las cosas adicionales, que no de JS, está instalando todo eso. Pero vamos, que esto yo creo que esto no lo vamos a usar. Así que... No hace falta esperar que termine eso. ¿Cuántos tenéis? A ver, dejad la mano levantada por favor, todos los que tengáis en el entorno preparado para yo darme cuenta de cuántos lo tenéis ya, porque es que todavía falta la mitad. Faltan todavía unos cuantos. No. 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 No No. No. Venga, ya quedan menos. Ya cuando queden 5 o 6, todavía quedan unos cuantos, ¿eh? Sin haber levantado la mano y que lo tienen operativo. A mí lo que me parece hacer clic derecho al git scm. ¿El git no se descarga? ¿Cómo que no se descarga? Ah, que va muy lento. ¿No tenéis el git bash? El git bash es fundamental. Vamos, cuando tengáis en alguna de las pestañas lo mejor os debe de haber aparecido. Si no, la manera del git bash siempre podéis intentar ver también en git creo que debe salir aquí git bash. Sí, sí, no aparece nada. Sí, sí, es normal. Podéis abrir la carpeta si queréis como darle a file abrir. A ver cómo va la cosa de instalaciones. Quedan todavía unos cuantos. Por favor, recuerdo que debéis de tener levantada la mano todos los que tengáis ya el entorno. El entorno no es creada la carpeta. Bueno, la carpeta si queréis también, pero sobre todo que ya hayáis instalado git, node y visual. Vale. Bueno, ya creo que estáis más o menos casi todos. Como se está grabando, podéis repasar a partir de ahí si os está tardando un poquito más la instalación o lo que sea. Bien, bueno, pues en principio, bueno, vamos a irnos al, si lo tenéis instalado, voy a abrirlo de nuevo para que lo veáis. Esto todavía está funcionando por ahí detrás. Y el git bash lo voy a cerrar. Voy a irme, asumo que habéis creado ya una carpeta, o si no, crearla ahora mismo, que le podéis llamar como queráis. Yo le he llamado sos1920-l09. ¿Vale? Y ahora dentro de esa carpeta, dentro de esa carpeta, si le dais botón derecho, podéis darle Open with code. O si no os aparece esa opción, directamente abrís el Visual Studio Code que os ha instalado. Esto por defecto suele recordar, pero imaginaros que no lo estuvisteis abriendo. Le dejas Open Folder y ahí buscáis la carpeta y se abre. Claro, ahora mismo aparece aquí, pero está vacía porque no hemos creado nada. Entonces, vamos a crear un primer archivo que se llame index.js y aquí simplemente vamos a hacer un console.log.hello.world. ¿Vale? Bien. Para. Para. Podéis crear un terminal. Aquí ni un terminal para no tener que salir del Visual Studio Code. Y aquí podéis seleccionar. A ver. Están hablando. No. No. Fire for Relic en la carpeta, exactamente. Lo del Git Bash, eso ahora mismo no es necesario. No es necesario hacerlo porque os iba a decir que podéis aquí añadir en el terminal. Ay, perdón. Esto no era aquí. ¿Dónde era? Aquí no me aparece. No me aparece en la... Ah, vale. Aquí. Aquí en Git Bash. Si le doy, si veis... Esto lo voy a cerrar. Vamos a ver. Hace tiempo que no... Le voy a darle new terminal, pero yo no quiero que me aparezcan tantas. Eh, como no puedo... Kill Terminal, eso. Botón derecho, Kill Terminal. Eh, botón derecho... Eh, este ya lo lo puedo borrar. Entonces le voy a decir Terminal. New Terminal. Pero... Eh... Select Default Shell. Le voy a seleccionar Git Bash. Vale. Y entonces aquí... Eh... Vamos a ver si me crea ya. Vale. Esta ya es un Bash. Vale. Las otras las voy a quitar. Vale. Kill Terminal. Botón derecho. Kill Terminal. Vale. Solo me quiero quedar con... Con la... La Bash. Vale. Aquí en teoría debéis de tener un... El Node funcionando. Y debéis de tener también el... El... El Kit funcionando. Eh... Funciona. Recuerdo lo que he hecho. Le he dado a Select Default Shell. Y aquí he seleccionado Git Bash. La otra la podéis borrar si queréis. Dándole al botón derecho. Kill Terminal. La de PowerShell. Que no la vamos a utilizar todavía. ¿De acuerdo? A ver si todo va bien. Eh... Bueno. Como estamos en la carpeta. Recordad que siempre debemos hacer un npm init. Eh... Para crearnos el package.juntas.json. Y... Una vez que está creado. Pues ya sí que podemos hacer un... Bueno. No hubiera hecho falta. Pero vamos. Podemos hacer uno de Index. Y debe de funcionar. ¿Vale? Bien. Eh... Eh... Si esto está bien. Que lo tenéis más o menos... Está más o menos configurado. Entonces. Eh... Eh... Voy a cogerme el código de la última... De lo que tenía en los laboratorios. Eh... Pero bueno. Para no tener que empezar haciendo un git clone. Eh... Bueno. No. Sí. Sí lo voy a hacer. Lo que voy a hacer va a ser descargarme. Hacer un git clone de mi repositorio. Vosotros podéis usar vuestro propio repositorio. A alguno de los laboratorios. Si no lo voy a... Ahora os voy a... Voy a subir el código para que podáis descargarlo del mismo... De un git por ejemplo. ¿Vale? Y podéis crear sobre la marcha. Eh... De hecho. Perdón. Ahora es que estoy pensando que es lo más fácil para vosotros. Yo... Bueno. Lo más fácil para vosotros va a ser hacer un git. Y vamos a... Voy a empezar desde cero como si fuera vuestro. Voy a cogerme el index.js último que tenía. Que era... Que era este. Eh... Este index lo que pasa que no tiene... Eh... Vale. Vamos a cogerme... Vamos a cogernos... Eh... No. Este último no. Eh... Vamos a cogernos el de... El L07. Tampoco. Vamos a cogernos el del L06. Porque lo único que quiero es el... El express... Eh... El static. Y el cool. Vale. Esto nada más. Vamos a cogernos el del index... El del L06. El... Eh... Nos lo vamos a coger. Y aquí... Eh... Vamos a sustituir el git del L06. El index... Eh... Por... Eh... Ese codi. Eh... Me estáis comentando algo antes. A ver qué me estáis diciendo. A mí no me sale... A mí el no de no me sale. A mí tampoco me sale. El bash... Pero el bash os sale. El bash no os sale. Y cuando le dais a... Y le habéis dado aquí a select default shell. Y no sale arriba el git bash. Puede ser que haya que reiniciar, ¿no? ¿Cómo que no cambia nada? A ver... ¿Alguno de vosotros ha reiniciado el ordenador? Eh... Vaya a ser que haya que... Que reiniciar... Eh... Que intento cambiar a bash... Pero me queda un power shell. No, no. Ni siquiera me sale lo de default terminal. Yo no he reiniciado y me funciona. Pues... Eh... Vaya tela. Bueno, pues... Eh... Los que no habéis... Eh... Pero bueno... Eh... Marcas el git bash. Hay que ver un terminal nuevo y ya sale. Bueno, a ver... Para los que no sale el bash... Vale... Ah, José ya te funciona. ¿Y qué es lo que has hecho, José? Por si a lo mejor a otro le funciona el... El Visual Studio Code, sí, pero... Pero... Eh... José, ¿puedes comentar qué es lo que... Porque a ti no te salía antes? ¿Qué es lo que ha pasado? Por si a lo mejor a ti no te sale el git bash... Víctor, a ti te sale... Eh... Cuando tú... Te sale esto de select default shell y cuando pinchas aquí no te sale el git bash? Vale... Eh... Y cuando... Y en Windows te sale el git bash. ¿Estás en Windows, Víctor? ¿Estás en Windows, Víctor? Y... Eh... En... En las carpetas... Eh... Aquí al botón derecho te sale lo de git bash here. Bueno, si os sale en Windows, podéis simplemente hacer el git bash here aquí. Debe de ser a lo mejor que tenéis que reiniciar el sistema. Eh... Pero podéis seguir haciendo lo mismo en vez de tener que... En vez de hacerlo aquí dentro, lo podéis hacer desde fuera. No hay ningún problema. Lo único que tenéis que estar cambiando de ventana. Pero vamos, con alta o un lado, en Windows es muy rápido. Y... Víctor, ¿a ti te sale el git bash here? ¿En la carpeta? Bueno, puede que estés reiniciando. Vale, pues nada. Simplemente para los que no salga lo podéis hacer en la otra carpeta. No hay ningún problema. Es desde fuera. ¿Vale? Bien. Bueno, pues si todo esto es correcto, vale. Eh... Os habéis cogido el index.js. Eh... Para ponerlo operativo, recordad que siempre, como hacemos... Como vamos a usar, QLACY FACES EXPRESS, esto lo teníamos que hacer en un npm install. En vez de poner install, podéis poner i directamente. Eh... Y es una abreviatura. QLACY FACES EXPRESS-SAFE. Y esto es lo que nos instala los dos paquetes y ya lo tenemos. Y nos lo guarda en el paquetes con todo lo que es eso. ¿Vale? Bien. Y entonces, eh... Ya, en teoría... Eh... Vamos a decirle aquí, también, eh... 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 Lo del script... El start... Eh... No de index... Para recordar, no... Para recordar que lo podemos hacer. Entonces, ahora ya podemos instalarlo con npm start. Bueno, no lo estáis viendo, pero yo cada vez que hago un cambio, le doy a control S, ¿vale? Que recordad que si yo le hago... Aquí se pone en circulito. Si yo le doy a control S, eh... Eh... Yo lo... Entonces, npm start, esto debe de arrancarlo. No me acuerdo en qué puerto estaba esto. Eh... Eh... El puerto 80. Eh... Bien. Esto sirve la carpeta public. Y en la carpeta public no tengo absolutamente nada. Así que no tengo, de hecho, ni carpeta public. Así que voy a pararlo. Ah. No sé qué está pasando ahora mismo. No me funciona el... El pararlo. No me funciona el control C. Eh... Pues no sé qué le está pasando porque se me ha quedado esto. No me funciona el control C. Qué estupendo. Bueno... Eh... Esto puede ser porque me está pidiendo permisos para abrir el puerto 80. Pues se me ha quedado colgado esto. Bueno, y esto todavía está funcionando. ¿Vale? Vale, pues... Eh... Muy bien esto. Eh... A ver... Ahora, ahora algo ha pasado. Que me está diciendo algo. Alguien. Un rindito Windows. Un rindito Windows. Ah. Vale. Se había quedado como eso medio... No sé qué le está pasando a esto. Se está quedando... Bastante colgado. Ah, vale. Es que aquí el control C no va a funcionar. No me lo puedo creer. Es que creo que el control C lo que ha hecho es copiar. Madre de Dios. O sea, control C copia. No, pero este control C. No. Vale. Yo creo que se había quedado medio parado. Voy a matar esta. Yo solo quiero tener una shell para no liarme. Vale. Eh... Voy a volver a arrancarlo. Porque es un poco extraño. A ver. Con este npm start. Control C. Vale. Pues parece que el control C tarda muchísimo. Bueno. Eh... Como esto me está funcionando un poco extraño. Voy a darle aquí el terminal. Y voy a hacerlo en una... En una ventana separada. Porque esto funciona mucho mejor, creo yo. Npm start. Y control C funciona estupendamente. Así que nada. Eh... Voy a hacerlo en una ventana separada. Eh... Así tengo más espacio para escribir. Eh... Bien. Entonces decíamos que tenemos que crear una carpeta public. Para eso eso se hace aquí dándole a new folder. Public. Y aquí pues vamos a crearnos un new file. Eh... Index.html. Que vuelvo a tener un... Heat. Eh... Un html. 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 No. Ahí va. Esto me lo autocompleta todo. Eh... Esto es demasiado. Eh... Bueno. Lo voy a dejar igual. Y... Hello world. Entonces... Eh... Le doy a guardar. Y en teoría si yo hago aquí ya un npm start. Y me voy a un navegador. Eh... Como estoy en local. Sería localhost. 80. Uy. 80. Y ya tengo mi carpeta de hola mundo. ¿Lo veis? Bueno. Simplemente lo que he hecho es crearme un index.html. Dentro de la carpeta public. Y... Eh... Como esto está dentro de la carpeta public. Sí. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Por eso no... No... No estoy parándome mucho. Eh... Si tengo la ruta. Barra cool. Y debería de... Cada vez que arrancamos. Reiniciamos. Darnos una carpeta. ¿Vale? Eh... Eh... Quick. Eh... Vamos a hacer un quick. ¿Cómo he autocompletado? Pues lo que he hecho es... Fijaros. He hecho. H escrito. Barra. HTML. Y ahora le he dado... Ah... Bueno. Control. Uy. L. No sé por qué me sale. A ver. HTML. Si borro. Y después escribo. Un... 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 Pues no sé cómo he hecho el auto. La verdad es que esto... HTML. Bueno, da igual. En caso, si le doy... Eh... Da igual. Aunque el auto completo... En realidad no vamos a usar ese auto completado. Eh... No... No sé por qué a veces sí sale y otras veces no sale. Bueno. Da igual. Hello. Eso es lo de menos. Perfecto. Bueno, esto funciona. Y esto no funciona. Me podéis ir diciendo... Eh... Todos los que... Tenéis funcionando el Hello World. Podéis levantar la mano todos. Ah... Más control espacio. HTML. Más control espacio. A ver. Ah, pues sí. HTML. Más control espacio. Güey. Genial. Gracias, Ana. Eh... Vale. A ver cuántos tenéis ya todos. Eh... Venga. Espera un minutito que os animéis. Que lo tengáis todo. Por lo menos la mitad. Eh... Con que tengáis la mitad. Ya me quedo tranquilo. Mantened la mano levantada para yo saberlo. Del DLL06. El GIS DLL06. Venga, ánimo. Hay gente que está... No tenemos... ¿Cómo se crea el NPV Init? No, no, no. Nada, nada. Solo en el Package.json. O sea, repito un poco las tres cosas que hayan. He bajado el index.js. Que es este. Eh... Eh... El Package.json lo he hecho con npm init. Y simplemente he añadido esto. El Start. Eh... Para poder arrancarlo con npm Start. Porque ahora lo vamos a subir a no a 0Q. Y es bueno que lo... Eh... El index.html. Y el Package.json. Bueno. Son los tres únicos archivos. Y el Package.json se hace con el comando npm init. En la consola. A ver... Como una cosa... Todavía no... No... Está dando algún fallo raro o algo. Si queréis podéis seguir trabajando con GURGORM. Pero... Eh... Si os falla... Ahí reinicio al servidor. Tenéis que iros a localhost. Tenéis que iros a localhost. Localhost. Si os falla, no os deja abrir. Como dice el compañero. Eh... Bueno. Es buena recomendación no poner el puerto 80. A lo mejor. Podéis poner el puerto 1, 2, 3, 4, 5. Si yo guardo esto. Y... De hecho. Lo suyo es poner el server ready on port. Siempre decir en qué puerto. O sea. No vamos a poner el puerto 1, 2, 3, 4, 5. Si ahora reinicio el servidor. Vamos a control C y reinicio. Y ya está en el puerto 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la web en vez de ser lo que sería localhost 2.1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? A ver cómo va esto. Bueno, ya va. Yo creo que ya tenemos más o menos la mitad de la gente lo ha conseguido. ¿No? Pero... Por favor, ¿habéis levantado la mano todos los que ya habéis tenido? ¿Ya os sale el hola mundo? No os olvidéis de levantarla, por favor. Que si no, que estoy esperando a que más o menos todo haya... Bueno, más o menos como yo creo que ya hay un conjunto de gente que lo está consiguiendo, vamos a... Voy a seguir, ¿vale? Y si no, los que esto podéis repasar un poco el vídeo tranquilamente cuando... Vale, pues... ¿Cómo vamos a usar Svelte? Bueno, Svelte lo vamos a usar para lo que es el código del front-end. Pero bueno, para poder ver un ejemplito, ¿vale? Esta carpeta de el... Todo esto que hemos hecho de servidor, vamos a dejarlo por ahora un segundito. Vamos a crear una nueva carpeta, ¿vale? En la que le vamos a denominar... Voy a crear una carpeta distinta. Vamos a poner un... De hecho no la voy a crear así, perdón, disculpadme. Voy a irme en el git bash. Voy a cerrar el servidor. Porque esto era simplemente para tener la parte del servidor. Vamos a irnos para atrás. Y vamos a utilizar un comando que es muy chulo. Que se llama de git. De git es un módulo de node. Que se puede utilizar desde línea de comando. Si habéis instalado, si tenéis node, todos podéis hacer así. Podéis hacer un npx. Es un comando de node que nos permite lanzar un módulo desde línea de comando. Este módulo que se llama de git, lo que hace es que se descarga un repositorio de git. Y te lo pone como una nueva carpeta. Pero sin que esté enlazado a git ni nada. Simplemente como ejemplo. Entonces vamos a descargarnos el proyecto para plantilla que nos proporciona Svelte. Que se llama Svelte.js template. Y le vamos a dar el nombre de, por ejemplo, Svelte sample. ¿Vale? O ejemplo. Bueno, si hay sample en inglés. Entonces esto lo que hace es que simplemente se conecta a git. Se va al repositorio dentro del usuario Svelte.js barra template. Y se lo descarga en la carpeta tal. Entonces ahora mismo debéis de tener dos carpetas. Una que se llame tal y otra que es el fake de template. Entonces esta nueva vamos a abrirla con OpenWizCoder. Y vais a ver que hay algunas cosas parecidas, otras cosas no parecidas. Voy a hacer un pequeño recorrido. Vamos a meternos también en la carpeta Svelte sample. ¿Vale? Bien. Fijaros. Lo primero que llama la atención, o que a mí me llamaría la atención, es que no hay ningún index.js. Tenemos el package.js que tiene un montón de cosas, pero no hay ningún index.js. ¿Por qué? Porque es que este index lo único que hace es que tiene un script de start que lo que hace es utilizar el módulo serve. Que es un módulo que lo que hace es que directamente es un servidor HTTP que te da todo lo que está en... Que te lanza todo lo que está en la carpeta public. Te lo lanza directamente. Nosotros esto no lo hemos utilizado. Ahora veremos cómo lo vamos a mezclar con nuestro backend. Pero esto es que es un proyecto de ejemplo en el que solo hay frontend. Entonces lo único que hace es que sirve la carpeta public. Lo que sí vamos a tener que utilizar nosotros va a ser... Bueno, las dependencias del desvelte, por supuesto. Y después de rollup. ¿Rollup qué es? Rollup es una herramienta que nos permite... Es lo que se llama un builder. En el frontend normalmente tú puedes utilizar muchas bibliotecas, muchas cosas. Y después tú eso lo tienes que dejar en una carpeta. Todos tus HTML, los Javascript. Tú puedes depender de otros Javascript, de otros componentes que tú te descargues. Hay veces que los frameworks modernos, como este que vamos a utilizar. Pues tú no escribes directamente el código final. Sino que escribes una especie de cosa de alto nivel. Y necesitas alguien, en este caso el builder este, el rollup. Que genere lo que es el código final, Javascript, HTML, CSS, que se va a utilizar en la aplicación. Entonces con rollup vais a ver que es casi transparente para nosotros. Nosotros estamos trabajando con alto nivel usando Svelte. Y cuando guardemos él solo, con esta configuración. Se invocará internamente a un build internamente que lo que hace es que se genera el código final. Entonces vamos a lanzarlo primero. Vamos a lanzarlo desde cero y ahora vamos a entrar en detalle en un par de cosillas. Bueno, que sepáis que el código real de la aplicación del frontend estaría dentro de la carpeta SRC. ¿Cómo lanzamos el proyecto con Svelte? Pues lo único que tenemos que hacer es, fijaros, dentro de la carpeta, hacer npm install para descargarnos las dependencias. Esto lo que hace es que se descarga y se instala el rollup, Svelte, Sirlit, todas estas cosas. Por cierto, nosotros siempre hablamos de dependencias. Son las que hemos usado, pero ¿qué son las dependencias? Pues esto son dependencias que solo se utilizan cuando se desarrolla. Es decir, no cuando se despliega la aplicación. Si la aplicación ya está construida, lo que se utilizan solo son las dependencias. Y solo se usan cuando usamos el dev. Cuando hacemos, vale, esto está arrancándose su cosilla, instalando todo. Estáis muy callados. El npm start, pero tú dices de la aplicación anterior o esta. En el git bash. Sí, lo único que he hecho es, es esto. De todas maneras voy a coger y voy a coger, si os parece, como estoy viendo que necesito un poco de fluidez a la hora de ir. Vamos a hacer una cosa, para ir rápido. Material, en backlog. Voy a crearos un documento compartido de código en el que voy a ir poniendo las cosas rápidamente. Para que lo tengáis. En vez de un git, que es un poco liosillo de actualizar. Así vamos a ir, yo creo, un poquito más rápido. Voy a crear aquí. Voy a ir cerrando cosas. Voy a ir cerrando cosas. Va, esto tranquilo. Madre mía. Venga. Voy a compartirlo en modo lectura. No sé qué está empezando. Copy link. Baste. Vale. Ahí. Vale, entonces, vamos a hacer aquí un M09. Venga, vamos a ver qué cosas tenemos por aquí. Tenemos ahí, Js. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ahí tiene Js. Que tiene. Esto es más fácil de... Vamos a hacer esto. Pick Setup. Landscape. y entonces el link de j s bueno estoy diciendo de la anterior no voy a abrir la carpeta por si queréis ir montando lo anterior selecciona la carpeta esto era de la anterior de mi vida pero que le está pasando esto es que va lentísimo después tenemos el package.json esto te lo capitaliza él solo después tenemos que hemos hecho y vamos a ver ahora en la línea de comando en la consola de comando que es lo que hemos hecho hemos hecho un npx y ahora ahí dentro esto ya lo vamos a cerrar fuera fuera y fuera donde está es que este es el otro este es el visual aquí lo único que he hecho aquí ha sido ya después me he metido en la carpeta y después he hecho un npm install ya está de verdad el auto capitaliza y entonces ya estoy aquí ya está instalado y ahora como puedo arrancarlo pues se hace para arrancarlo se hace npm run dep npm run dep entonces esto que es lo que hace bueno pues esto lo que hace es que sirve en este caso está puesto en el puerto 5000 vale por esto la configuración del de esto está creo en el rollup config en el rollup config puede ser no este está ah no no pues que por defecto lo hace no es que por defecto yo creo que vale pues lo servirá en el puerto 5000 por defecto vale por defecto si no le dices nada sirve lanza el puerto 5000 vale y esto lo que hace es que tenemos en la en la si nos vamos a ahora en la aplicación estaría en localhost dos puntos 5000 pues fijaros que lo que lanza es un hola mundo de esbelte y esto como funciona bueno pues fijaros lo que esto como ya os digo lo que está haciendo es sirviendo lo que está dentro de la carpeta public y dentro de la carpeta public vemos que hay un código pero este código es el del frontend no el código es el este que tenemos aquí que ahora os voy a explicar y el el main js que es el principal de hecho la configuración está dentro de rollup config es donde tú dices mira cuál es el el punto de inicio de la interfaz dónde está de hecho yo os voy a proponer una alternativa porque no me gusta nada esto es que se llama src barra main.js y tú aquí le dices dónde quieres que guarde cuando ya termines de desarrollar antes de publicarlo en qué carpeta se van a generar se va a generar el el código y él solo coge y hace un montón de magia y y mete dentro de la carpeta dentro de un único archivo javascript todo el contenido y eso es fantástico porque de esa manera es muy fácil de bueno el javascript en un único archivo y todos tus css en otro archivo y esto lo bueno es que después es muy fácil de distribuir vale esto de otra manera es un poquito avanzado no os preocupéis si no entendéis esto un poco porque esto da igual lo único que tenéis que tener claro es que lo que pongáis aquí este archivito dentro de rollup config es el archivo inicial donde se se genera la la el front y qué es lo que tiene este archivo bueno pues este archivo lo que tiene es cuál va a ser el primer componente de desvelte el el componente recordar que toda parte de la interfaz de usuario cualquier cosa es un componente entonces la aplicación es un componente que pues estará por dentro usando otros componentes entonces esto va a ser siempre igual este código va a ser siempre igual que es cuál es el archivo esbelte que es el componente de la aplicación y después hay que decirle que se cree una nueva aplicación de esbelte sobre un elemento del archivo index.html que tenemos en public este archivo index.html normalmente lo único que tiene es un html que carga el css compilado carga el javascript compilado y simplemente tiene un body si yo aquí quisiera tener algo en particular un código html en mío y que la aplicación se cargue dentro de un div vale el frontend se cargue dentro de un div que se llama id ptt pues entonces aquí dentro en el my js no será document body será document get element by id ptt pero eso no es muy estándar vale vamos a decirle que se cargue todo dentro de body y el index.html que se cargue dentro del body bueno en vuestro caso quizás si queréis mezclar código más estático de html que hayáis hecho que de hecho lo vais a tener que hacer sí que a lo mejor puede tener sentido tener un div ahí de hecho bueno eso lo vamos a ver más adelante vale entonces bueno por ahora esto no lo voy a tocar vale lo voy a dejar todo tal cual todo tal cual sin ningún problema y ahora fijaros qué pinta tiene la las aplicaciones de frente los componentes de frente cada componente de frente tiene tres secciones la sección script la sección después código html el que quieras después lo puedes meter dentro de el tag main y después una sección de estilos entonces lo bueno que tiene esto es que en un único archivo tenemos digamos compactado un componente gráfico creo que hay opciones para poner esto en archivos separados pero realmente como es muy modular los fragmentos van a ser muy pequeñitos de cada cosa entonces queda muy limpio una cosa que hay que tener es que esto los archivos esbelte se pueden renderizar como html normal o sea para que te haga el highlighting bueno lo suyo es el resaltado de sintaxis que seleccione el lenguaje html para eso lo único que tienes que hacer es o bien marcas aquí abajo que te seleccione html o bien ya para que lo abra todos los archivos esbelte si pinchas aquí y le dices oye mira cada vez que abres un archivo esbelte es como un html para ti vale y ya te lo va a hacer un resaltado adecuado en el caso por ejemplo si estoy trabajando con gol esto no se puede hacer entonces lo que tendría que hacer para que te lo resalte bien es ponerle la extensión punto html pero no hay ningún problema se puede poner a pepe esbelte punto html y entonces ya eso sí aquí en el main tendrías que poner aquí punto html vale bien podéis ser más o menos decirme todos los que hayáis conseguido que os arranque el hola mundo de esbelte podéis levantar la mano muy bien muy bien porque bien vale bien pues bien qué pinta tiene un componente de frente bueno pues como decía tenemos la parte script que va a ser el código javascript dinámico el html y un estilo vale por ahora sinceramente el estilo me da igual así que voy a olvidar un poco de él pero lo importante es la sección de script y la sección main por ciento la sección de main es opcional si puedes poner directamente el código html voy a poner tres de esto para que se note por cierto una de las cosas buenas que tiene el sistema este de despliegue con sir es que automáticamente tiene un de auto carga no entonces tú puedes darle si ahora yo guardo y me vuelvo ya se ve automáticamente el cambio no he tenido que recargarse el sistema que tiene una especie de de gestor de detecta cuando se ha cambiado la aplicación vale entonces como veis no ha habido ningún problema lo podéis poner directamente así vale el main así lo bueno que tiene poner el main como tenemos aquí es que puedes digamos centrarte en cada momento puedes compactar la sección que quieras y puede es más fácil vale de hecho me gusta que quede así el main puesto bien entonces cómo funciona un componente bueno pues un componente va a tener esta parte dinámica en la que yo voy a poder escribir todo el código que quiera y además todo lo que yo haga todas las variables que yo ponga aquí si yo pusiera por ejemplo una variable con led lo que te permite es definir una variable para que esté disponible si yo le digo led por ejemplo mybar igual a 1 pues lo que puedo hacer ahora es en cualquier punto de mi html poner mybar con esta llave citas si guardo veis automáticamente coge el valor de la de la variable entonces esta conexión que se establece entre la parte dinámica y el html es súper limpia porque así yo puedo ir trabajando con las variables yo sé que se va a renderizar automáticamente sobre el html lo que pasa es acostumbrarse un poquito a esta manera de pensar vale voy a borrar todo esto porque tampoco quiero entrar quiero que sea el código lo más limpito posible vale bien lo bueno que tenemos con esto es que no sólo podemos hacer binding de cosas en una dirección sino también en otra dirección yo puedo poner directamente por ejemplo tener un input un input de toda la vida y ese input lo que va a tener va a ser puedo coger y asociarlo a una variable entonces de esta manera cada vez que yo cambie el input me va a permitir cambiar el contenido de la variable eso se hace con bind dos puntos value igual a el nombre de la variable que yo quiero por ejemplo la variable name entonces de esta manera cada vez que alguien toque en este input de aquí me va a cambiar la variable name fijaros voy a guardar de nuevo si es bueno automáticamente como está enlazado el ya coge por defecto el nombre pero si yo escribo puedo estar dinámicamente cambiando el contenido de la variable y de esta manera se actualizaría también el contenido como veis esto este código acabo de hacer fijaros lo limpio que queda y eso permite si este mismo este mismo código lo quisierais hacer en javascript básico como el que conocíais en en easy esto serían líneas y líneas de código para poder hacerlo y aquí queda muy natural este este lo que se llama este enlace donde digo binding en inglés ese enlace se establece entre las variables de aquí de script y el código html que tú tienes del componente bien después que otra cosa interesante tiene esto el tema del anidamiento el anidamiento de componentes como yo decía yo puedo yo tengo un componente que en este caso sólo es uno pero imaginaos que yo quiero aquí ahora pues poner una una tabla de elementos pues yo podría crearme un nuevo componente se suele por convención poner en mayúscula por ejemplo my content table vale se le pone así entonces cómo crearía este componente nuevo pues esto no sería más que voy a guardarlo pues voy a copiar voy a hacer un copy y un bueno creo que control c control v funciona vale he copiado con control c y control v y voy a llamarle le hemos llamado my content table punto esbelte la sección estilo de aquí me la voy a pulir porque no voy a usar un componente son opcionales vale la de más incontentable la pongo se llama my contenta menos perfecto y entonces yo aquí lo que haría sería enlazar sobre el componente este vamos a poner el más incontentable que no va a tener nada de javascript y simplemente imaginaos que esto va a ser un un table de toda la vida de html esto tendrá autocompletado tr td y ahora como enlazaría esto con lo otro pues haciendo usando la palabra import micontentable from con punto barra micontentable punto esbelte entonces lo que hago es que digo oye carga el componente esbelte y ya a partir de ahora ya tengo un componente que puedo utilizar en mi código y si os fijáis si yo recargo bueno ya está aquí el maizem lo que pasa es que aquí no se está viendo bien vamos a ponerle un estilo para decirle que todos los tables tengan un border me apunto un pixel solid black si recordáis css y veis que ya lo interesante es que fijaros que en este código tan chiquitito podemos ver una cosa súper potente que es que los componentes gráficos se enlazan unos a otros cada componente es independiente de otros incluso los estilos son independientes unos de otros el estilo que yo pongo aquí solo afecta al componente este y el estilo que yo pongo aquí solo afecta a este componente y esto de una manera permite simplificar mucho todo el muchas veces el infierno que tiene el css de los efectos colaterales que suele tener y además lo que más otra de las cosas que me gusta mucho es que el código queda súper limpio súper súper limpio vale bien llegados a este punto vamos a hacer una cosa vamos a fusionar las dos cosas que he hecho este frontend como podemos fusionar un frontend de estas características con un proyecto como el que tenemos nosotros bueno pues es realmente sencillo lo único que necesitamos hacer es de hecho voy a abrirlo a nivel de archivos así para que se vea más fácilmente vale bien para yo poder configurar mi proyecto anterior el que tiene mi backend vale normal con un proyecto de estas características lo único que tengo que hacer es bueno puedo hacerlo en una dirección o en otra dirección si lo quiero hacer desde el esbelte sample a mi proyecto vale pues lo único que tendría que hacer es copiarme el rollup config y copiarme la carpeta src además el public también se recomienda por lo menos que te que bueno en realidad bastaría con copiar bastaría con copiar el index html vale y de hecho si ya tienes un index html bueno si si se recomienda por lo siguiente porque fijaros en el index html ya tenemos puesto esto lo del bundle y toda la pesca entonces se recomienda si tuvierais ya un index html pues adaptarlo a utilizar este de partida y ya le metéis lo que teníais en el anterior entonces voy a hacer en el index que yo tenía este antiguo lo voy a renombrar y el nuevo bueno de hecho lo voy a hacer es copiarlo todo voy a copiarlo todo para que funcione la aplicación entonces si yo hago esto en principio ya casi estoy a punto voy a uy lo he borrado lo anterior a ver porque lo he movido perdón voy a ponerlo de vuelta de hecho voy a hacer una prueba un momentito porque creo que solo con un index html debería de funcionar ahora mismo no funciona pero si yo claro esto ha fallado por ejemplo si yo hago un npm runner él construye todo porque se construye dinámicamente el build si lo ha construido recargo ah pues ya está el build lo ha construido efectivamente sí o sea que funcionaría solo en index html pero bueno lo bueno es mantener también el global este y el favicom porque el favicom es la típica cosa que siempre nos olvidamos de poner y da fallos después de carga el favicom es lo que se pone aquí el iconito que se suele poner en el en el en la esbeltear bien vale pues entonces estábamos en que hemos hecho el la copia hemos renombrado la anterior venga como terminamos de dejarlo funcionando bueno vamos a parar eso un momentito bien voy a cerrar ya el esbelte este y voy a abrir mi proyecto anterior el de el anterior que teníamos hecho open with code bien bien lo primero que necesitamos es decirle en el package.json en el package.json ah perdón el package.json también habría que copiarlo el package.json de hecho lo vamos a copiar pero con un nombre distinto vale para vamos a copiarlo copia del package.json porque fijaros de hecho casi que es mejor cogerte este el de dependencias y el script vamos a copiarlo en el package.json original que este solo tiene esto o sea tiene una vamos a borrar ese script ahora voy a poner el resultado final vale pero quiero que lo veáis paso a paso porque estamos copiando bueno las de dependencias para que funcione el rollup y después en el build fijaros que nosotros no vamos a usar el como tenemos backend y tenemos nuestro propio servidor el start es como siempre el no de index además hay otra cosa que tiene el esto que es que bueno ya el sircle no lo vamos a usar pues nada más eso es lo único que hay que copiar las de dependencias y asegurarnos que tenemos el build y el dev aparte del start nosotros siempre teníamos el start antes ahora tenemos estos dos scripts voy a guardarlo vale y ya además de esto tenemos que si tuviéramos un código anterior imaginaos que este era nuestro código antiguo de html del frontend donde tenéis vosotros todo el landing donde tenéis vuestra información del proyecto y tal bueno pues todo este código tendréis que pasarlo al index nuevo y entonces aquí si queréis que convivan las dos cosas podéis ponerlo aquí y definir un aquí internamente que es donde estaría la aplicación con vamos a llamarle id el felt app vale este era el código antiguo mío estático my app vale voy a ponerlo así por ejemplo h1 para que se vea si yo tuviera un css antiguo pues ese css lo pondría aquí en el en el global vale lo añadiría al global o lo sustituiría si quiero porque este es el css general de toda la aplicación los otros css son los estilos específicos de cada componente y lo que siempre tengo que dejar es muy importante que deje son esto estas dos líneas si yo siempre tengo que cargar el bundle css y el bundle javascript que son los que tengo configurado dentro de rollapp que van a ser los dos archivos que se crean por parte de rollapp bien como me echo un div id esbelte app un div con un id esbelte pues como os decía antes en el main tengo que en el main en vez de document body tengo que decir que esto me lo carguen get element by id perdón esbelte aquí vale bien creo que eso está más o menos a ver creo que tiene buena pinta uy de hecho en vez de get element by id me gusta más query selector es más estándar query selector aquí le dices con almohadilla le dice le dice seleccioname el div que tenga el id esbelteable y ahí dentro es donde se va a meter la aplicación vale bueno pues en principio vamos a ver si esto funciona una vez que funciona os voy a poner el código vale en teoría si todo esto ha ido bien la aplicación está corriendo en el puerto en min de javascript que es el 12345 y tengo que arrancarla para arrancarla para arrancarla para arrancarla por cierto el pack a punto copia este a mí no me gusta mantener basura así que fuera para acá punto copia no lo voy a utilizar ya tengo todo no tengo que tener en el public lo que he copiado de hecho lo que os decía en la carpeta build la podéis el index old en la carpeta build incluso se podrían borrar porque se generan dinámica en la carpeta build se genera dinámicamente lo único no se genera dinámicamente el png el fabricó en este y el global css bien bien pues si todo está bien he copiado mi código en src he actualizado el package punto razón como os he dicho tengo mi index html ya de hecho y tengo mi my js correctamente si yo cojo y hago un npm run dev vale no start npm run dev porque porque el run dev es el que coge compila todas las cosas mete el bundle en el sitio que hace falta y ya pues llama a vale claro me falta otra cosa dice oye el rollup no existe no no lo tengo instalado claro porque tengo que hacer siempre un npm install para poder instalar todas las dependencias del rollup todo lo que hemos añadido y el esbelte también y 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 vale y y y y y para asegurarme que está correcto, ¿vale? Entonces, he instalado todas las dependencias y ahora ya npm run dead. Si arranco, me dice, ¿veis? Ha construido ya el bundle JS y ya me dice, oye, que el servidor está en el 12345. Entonces vamos a irnos aquí al 12345. Ya tengo, ¿veis? Tengo el contenido del MyApp y tengo después el código, ¿vale? Mi código normal. Fijaros que si yo, vamos, yo ya estoy trabajando en la aplicación en la que tengo también el backend. Si yo en el INDEJS ahora tenía el backend barra cool. ¿Vos a acordar? Si yo, uy, te pasa. Barra cool, aquí está tanto el frontend como el backend. ¿Vale? Esta es la parte de interfaz de usuario y la otra es la del backend. Si yo aquí en vez de hello voy a ponerle 3 y guardo. Fijaros que funciona el autorreloj. Esto te lo hace solo el esbelte, que es una pasada porque puedes tener, es que podrías tener en principio el desarrollo aquí en una parte, fijaros, podría tener yo aquí mi componente, estar desarrollando y dinámicamente hago así, hola, guardo y automáticamente veo cómo se está por debajo compilando, tal, no sé qué, recargando la aplicación dinámicamente. ¿Vale? Una cosa que no expliqué antes es por qué se hace este export aquí. Y es que los componentes pueden tener parámetros. De hecho, es por te estoy diciendo que esto es un parámetro, cuando hago un export es que va a ser un name, es un parámetro que me pueden pasar. ¿Y dónde se pasa ese parámetro? Pues precisamente en el MyJS. Cuando yo el MyJS no lo he explicado antes, pero he dicho que hay un parámetro que es el name, que se llama world, que es el valor inicial que va a tener esa variable. Si yo le digo PP y guardo, ¿veis? Este ya es el valor inicial que se cargue, después yo lo puedo ir actualizando. Bien, ahora que ya está todo funcionando, voy a dejaros el código tal como lo tengo, fijaros. Bueno, de hecho, casi que por ir más rápido, estoy pensando en que os voy a dar directamente todo la carpeta. Vamos a hacer un zip aquí rápidamente. Bueno, no, 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 no. Cancelar, sí. Realmente lo único que nos hace falta es estas tres carpetas, el no de módulos no os hace falta porque se hace con npm install. Ya está. Estas tres cosas las voy a poner en... Aquí voy a subir el zip. aquí ahí tenéis en la carpeta código tenéis todo en la carpeta y con el zip y aquí los fragmentos de con ya no es necesaria de la elección a 9 en esto es de todo simplemente si descomprimís eso en una en teoría os lo he dejado ya tan 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 sencillo que lo único que tenéis que hacer es coger este zip voy a hacerlo yo desde cero ponerlo en una voy a poner aquí y antes de comprimir el zip meteros aquí con un bash npm install voy a abrir luego el code y cuando termine de instalar mientras mientras está instalando voy a ver que alguien ha comentado algo entonces bueno en teoría el package ella lo tiene con el listal ya lo va a instalar todo creo que tiene el package puntos otras son ya tiene el cul a cifras y eso no ya lo tiene con lo cual como están ya no hace falta ni siquiera madre mía esto está tardando un poquito bueno mientras va instalándose esto vamos a hacer vamos a hacer una cosa nueva hoy con con git y jeroku porque quiero que veáis cómo se despliega esto directamente para facilitar uy que dice aquí tal, 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 tal skipping options, support performance, fsb ah bueno no sé esto que ha pasado pero esto debe ser algo opcional no, no es fsb, skipping options, ah vale, optional dependency, vale, vale ya está, npm install y ya npm run dev y ya debéis de tener ah vale, es que lo tengo arrancado en el otro lado, no? es que estaba aquí arrancado, perdón, me salgo de aquí estaba arrancado y pero se me dice no puedo add renews ya está, ya está el puerto y ya está en uso entonces voy a volver, voy a reprender y ya sí que genera el bundle y ya directamente lo tenemos en el 1, 2, 3, 4, 5 que debe de estar a ver si lo consigo encontrar localhost 1, 2, 3, 4, 5 veis? funciona estupendamente o sea que 5 minutos lo debéis de tener funcionando bien, quiero enseñaros cómo se puede desplegar la aplicación en Heroku de una manera muy sencilla para eso voy a hacerlo relativamente rápido pero como tenéis el vídeo lo podéis reproducir no hace falta que lo hagáis a mi velocidad lo primero que voy a hacer es voy a hacer un git init para si ya tuvierais vosotros el git y ya lo tuvierais enlazado al repositorio de git no haría falta ¿vale? pero voy a voy a hacer rápidamente voy a hacer un git add punto ah perdón, perdón, perdón esto está fatal, fatalmente hecho tengo que primero añadirme en el package .json que eso debéis de tenerlo vosotros ya un git ignore git ignore que tenga como mínimo no de módules y también es recomendable que tenga barra public barra build ¿vale? el barra public barra build es importante porque eso se genera dinámicamente entonces barra public public barra build ¿vale? esas dos cosas debería de estar dentro siempre del git ignore entonces git add punto vale voy a hacer un rm menos rf punto git para olvidarme de git ahora mismo ¿vale? y vuelvo a hacer un git init deberíamos de haber hecho el git ignore antes ¿vale? esto en teoría vosotros ya tenéis el repositorio git no haría falta que lo hicierais ¿vale? estoy haciéndolo desde cero git init git add punto git push git commit menos m first working version y ahora lo que voy a hacer va a ser un por cierto he dicho npm run dev ¿vale? que eso está bien para dejar el sistema en desarrollo si lo queremos ya dejar cuando ya hemos terminado el desarrollo y ya está funcionando en condiciones lo suyo es hacer un npm run build ¿vale? de esta manera deja el sistema preparado lo que te hace es que te genera ya las cosas adecuadas para el sistema en producción ¿vale? entonces voy a volver a hacerlo git commit git commit git perfecto bien y ahora voy a crearme rápidamente un repositorio en github sobre la marcha para tenerlo configurado este va a ser un repositorio temporal solo de prueba para hoy para enseñaroslo sos1920 l09 test y le voy a decir este repositorio que acabo de crear en github insisto esto como si ya lo estáis haciendo sobre el día que lo hagáis esto sobre vuestra práctica si ya tenéis el repositorio integrado en github no tenéis por qué hacer todo esto vale ya está subido ahí vale bien teoría si yo recargo ya tengo el repositorio en github ¿vale? bien os voy a enseñar una nueva manera de hacer el despliegue en Heroku que yo creo que os va a facilitar bastante la vida ¿vale? yo quería que primero os acostumbréis a hacerlo a mano como lo habéis estado haciendo hasta ahora pero Heroku tiene la posibilidad de hacer esto mucho más automatizado ¿cómo lo hace? bueno pues fijaros yo puedo coger y configurar en mi aplicación yo la voy a crear desde cero pero vosotros lo podéis configurar sobre la aplicación vuestra le voy a llamar sos1920 L09test en la región europea y para esto voy a conectarme a github yo ya estoy conectado a github pero la primera vez que lo hagáis es a vosotros bueno me he metido aquí en deploy no sé si lo habéis visto la primera vez que lo hagáis le tendréis que dar autorización os sale una ventanita de github que tenéis autenticaros para darle acceso tenéis que darle a la autorización que sí y ahora le decís bueno pues quiero que lo conectes sobre el repositorio sos1920 L09test conectante ¿qué hace esto? pues este ahora mismo va a estar observando los cambios que se vayan haciendo sobre este repositorio cada vez que alguien sube y ahora tú puedes coger y decirle oye quiero que automáticamente cada vez que alguien haga un commit a la rama de master cuando alguien haga un commit a la rama de master automáticamente cógetelo y desplígalo dándole el botón aquí automatic deploy entonces lo bueno que si quisieras hacer sobre una rama concreto manualmente hacer un deploy pues te podría aquí si tuvieras varias ramas desplegar la rama automáticamente lo bueno que tiene esto si si me voy para que se quede se vea vamos a darle a view logs ¿vale? ahora mismo fijaros que que ya está la initial release creo no sé si se ha desplegado deploy bueno ahora mismo todavía no está desplegada de hecho ahora mismo no hay nada efectivamente ahora mismo no está desplegada entonces voy a decirle la primera vez le voy a decir que la despliegue y fijaros que esto si me voy aquí a los logs me dice bueno pues cojo se va a arrancar el deploy el build si es en activity puede ser aquí en activity mejor y fijaros que que está el build in progress y ya se ha desplegado y ya se ha arrancado puedo ver el build log que esto básicamente es que se ha cogido el paquete lo que nosotros antes hacíamos a mano él ha hecho un npm run build y ya ha creado el bundle JS y todo eso y ya lo he dejado desplegado con lo cual ya en la app ya lo tengo ya tengo la aplicación lo bueno que tiene esto es que ya es totalmente automático cada vez que alguien haga un push a Heroku digamos a GitHub se va a actualizar si yo aquí cogiera y en mi perdón en mi app Svelte voy o bueno por ejemplo en el main JS cambio a Pablo vale es un cambio muy tonto evidentemente aquí ahora ya hay que tener más cuidado antes de hacer push a GitHub hay que asegurarse que todo está funcionando correctamente yo voy a probar que esto está funcionando correctamente en local ah bueno es que no lo tengo arrancado npm run d y reinicie a ver arrancando vale aquí esto funciona vale pues una vez que ya he comprado que todo funciona pues lo hago un npm run build por si acaso para dejarlo listo para producción podría llegar a ser opcional en un momento pero bueno yo me aseguro siempre y ahora ya git add punto git commit menos m new version y git push y esto está haciendo un push a GitHub y esto ya se ha lanzado fijaros si yo aquí veo en Heroku veo que por ahora en activity esta era la anterior pero si aquí yo espero un ratito seguramente dinámicamente vamos a ver en un momento dado a ver esto todavía esto es hace 7 minutos ah vale 37 esto ya hace ah fijaros ya ha empezado el nuevo build porque ha detectado el commit está haciéndolo todo tal 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 y ya en principio build in progress y en teoría es bastante rápido ya está desplegado mirad fijaros aquí incluso sale un compare div que es interesante porque puedes ver exactamente lo que ha cambiado en una versión y otra desde el build anterior y podemos ver ya el open up en el que ya sale la versión utilizada pues lo bueno que tiene esto es que ya no tenéis que estar vosotros a mano y hacer push desde Heroku o tal que lo tenéis y es más más sencillo bueno pues esto era un poco lo que os quería enseñar de hecho como tenéis ya el código es público este repositorio podéis ver incluso el estado en el que se ha quedado el repositorio si os vais a pasmos 19 esto es exactamente como lo he dejado bueno a partir de la ya sabéis que bueno la semana que viene es semana santa aunque pocos pasos vamos a ver entonces bueno la idea es que todos los que queráis trastear un poco que ya llevéis bastante bien el entregable pues lo entreguéis podáis hacer alguna provecilla de frontend pero seguiremos trabajando en el frontend el próximo día en el próximo laboratorio después de que ya se haga la entrega de la app bueno pues con esto pues daríamos por concluido el laboratorio ahora si queréis podéis eso podemos hacer algún turno rápido de preguntas las preguntas no las voy a dejar en el vídeo porque se quedan en el vídeo grabadas de aquí del web collaborate el collaborate el vídeo collaborate víctor está disponible yo creo a los pocos minutos o a la media hora o así o a la hora cuando se termina yo creo después el vídeo de youtube sí que va en youtube es que la verdad es que está siendo bastante complicado para mí hacer la conciliación de todo con los niños y con todo lo que pero entonces se me está complicando bastante el poder tenerlo rápido por lo cual en youtube no os puedo dar esta vez no os voy a dar una previsión pero yo voy intentaré intentaré hacerlo a principio de la semana que viene a ver si lo consigo en cualquier caso eso no va a entrar en la práctica del jueves ¿vale? no va a entrar en la práctica del jueves en la entrega de la API no hay nada diferente bueno así solo por curiosidad ¿alguien me puede decir si le ha gustado lo del experte o os gusta la pinta que tiene? muchas gracias menos mal por lo menos alguien sí es bastante la verdad es que está muy bien es bueno es que lo que pasa claro ahora al principio hay que hacer un poquito más hay que hacer para dejar el sistema funcional pero pero después una vez que ya ha estado operativo se aumenta la reducción un montón ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el entregable que queráis hacer ahora? o en principio está todo todo claro ¿no? bueno si no podemos hablar desde piazza se puede de paginación Víctor es lo que te comentaba ¿cuál sería tu duda? sí dime sí 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 te escucho te escucho dime probando ¿funciona? vale mi pregunta es que me he visto el vídeo del S062PS y estaba buscando si dijera algo de paginación pero lo único que me encuentro que tú dices paginación es cuando hacemos los métodos getbox cuando hablo de limitioset y está puesta en la transparencia y todo paginación limitioset sí pero eso no lo entiendo no lo han encontrado en el vídeo o es que no me he fijado en alguna parte vaya es donde a ver si es que me he equivocado del identificador de vídeo es que era es cuando hablamos cuando hablamos del diseño del API REST cuando decimos los distintos métodos y las distintas sí efectivamente aquí está en la mira esta es la autenticación un segundo aquí minuto 58 con 44 paginación el minuto 58 con 44 del L06 claro yo no lo que dice Álvaro que yo no comenté cómo implementarlo porque eso es que tenéis que pelearos un poquito con el con el NDB y hacerlo en Javascript es que eso es simplemente recorrer el array y devolverlo o usar las funciones de paginación del NDB la implementación la tenéis que hacer vosotros pero el el cómo debe de de estar la API diseñada sí también tenéis que pelear un poquito con cómo extraer las cosas de los parámetros de con Express probamos claro han leído en el post de Piazza en el que comentaba han leído el post de Piazza en el que no no el código del compañero sino mi mi respuesta cuando se hablaba de la cuestión 111 en la cuestión 111 en Piazza se sigue viendo mi pantalla no ah vale no sé qué pasa que se está quedando medio bloqueado bueno pues en Piazza en la 111 pues lo de la búsqueda Francisco era era de hecho lo que comenta Antonio José más abajo es el el lo comenta lo has visto Francisco y Francisco que es el que ha respondido lo del tema de la búsqueda vale vale y eso y lo entiende mejor lo entiende ya con eso claro la idea es que cuando alguien haga la búsqueda sobre te pidan en tu aplicación stats interrogación la búsqueda pues tienes que devolver todos los recursos que cuyo que cumplen que el campo sea igual a tal es decir que cuando si yo hago eh voy a irme al post si es que es más rápido eh aquí esto claro esto es un o sea si yo tengo un recurso que tiene estos campos vale imaginaos que yo tengo estos campos de aquí pues entonces yo debería de poder hacer un interrogación tal región Andalucía o provincia Sevilla o population tal y me debería de dar todos los recursos cuyo campo el que sea sea igual a lo que sea si yo quiero hacer puedo hacer eso es como mínimo puedo también hacer añadir nuevas búsquedas más sofisticadas que por ejemplo si yo quiero buscar todos aquellos recursos que sean a partir de un determinado año pues puedo añadir un nuevo un campo de búsqueda que sea year from por ejemplo o from year no sé cuánto y entonces serían búsquedas adicionales pero eso es opcional como mínimo que se pueda buscar por todos los campos claro un segundito porque le estaba respondiendo a Víctor a Francisco Francisco ¿te queda así más claro con la búsqueda? vale y ahora con respecto a ti Víctor es exactamente igual pero si yo aquí le pongo interrogación perdón ampersand limit 10 offset 10 quiero de que de todos estos de la búsqueda me devuelva unos específicos o la pagina pero pues pero es un conjunto de contactos es para ir paginando para decir oye si tienes mil recursos ve dándomelos de 10 en 10 lo único que tenéis que mirar es cómo se cogen los parámetros estos en la query y eso ya os doy la pista de que en Express hay una cosa que son los query params vale vamos que aquí tenéis búsquedas millones de búsquedas que básicamente con el rec.query punto lo que sea te da ya el parámetro el parámetro concreto de la de la o sea por ejemplo en este caso limit offset todos los campos de búsqueda estarán en un parámetro así vale se llaman query params se llaman estas cosas que se llaman en el sabor